Una mujer que padece debilidad visual denunció a través de sus redes sociales que un conductor de Uber de la Ciudad de México le negó el servicio por llevar a su perro guía. Lucero Márquez, la afectada, señala que el chofer le mencionó que no sube perros en su auto porque no se le da la gana. A pesar de que la joven le advirtió que podría recibir una sanción por parte de la empresa, el hombre se negó a trasladarla, según narra en la grabación. Le deseamos al señor que mientras le dure su trabajo con Uber lo disfrute, porque vamos a hacer todo lo posible por bajarlo de la aplicación, indicó. Al final del video se escucha decir al conductor que si lo hubiera llevado, a lo cual ella le responde, ahora se jode. Cabe señalar que una de las políticas del servicio de Uber señala que los choferes deben aceptar trasladar a pasajeros que utilicen perros guías. De inconformidad con las leyes de accesibilidad correspondientes, los socios conductores deben admitir animales de servicio en sus vehículos, indica una de las cláusulas. Por su parte, Jacqueline L. Oist, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, le escribió a Lucero para indicarle que abrieron un caso contra la empresa Uber. Más noticias en MSN a las noticias que te perdiste hoy. Más noticias en MSN a las noticias que te perdiste hoy.